A lo largo de los años te han embarcado en viajes fantásticos, te han llevado a mundos que nunca habrías imaginado y a lugares de ensueño. Próximamente Disney Pixar te llevará a su siguiente gran aventura con Carl Fredricksen. Y ni siquiera tendrá que salir de su casa. ¡Adiós, chicos! Próximamente viaja a un mundo perdido con estos chicos. ¡Hola, señor Fredricksen! ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Ata, baixa! Up, de Disney Pixar.